El lego es una enfermedad viral producida por un virus, un arbovirus, que es un virus, este tipo de virus se transmite por artrópodos hematófagos, en este caso el Aedes aegypti, que es un mosquito de características particulares, oscuro, con pintitas blancas, pero a veces es muy difícil distinguirlo con los mosquitos autóctonos. Bueno, está transmitido, este es un vector, digamos que lo que hace este mosquito lleva el virus hacia las personas, se infecta, son las hembras las infectadas, porque el macho, estos se alimentan de sangre, el macho se alimenta de sal y de plantas, así que el macho no infecta. Se transmite a las personas el mosquito, la hembra infectada, al picarlo se mezcla el virus con la saliva y los macrófagos de la sangre lo atraen y ahí lo mete en el organismo y los macrófagos en circulación, se empiezan a multiplicar. Produce un cuadro que se produce generalmente en climas tropicales y subtropicales, en el sur de Sudamérica, sobre todo en Colombia, donde hay tantos casos pero son más graves, en Venezuela son más o menos del 70% de los casos, en Paraguay, en Brasil, y lo han importado, digamos, algunos turistas, gente que ha venido para acá, es un mosquito de hábitos urbanos, es decir, que está generalmente en las casas, se multiplica en aguas, pequeños espacios de agua estancados, generalmente en lugares como floreros, neumáticos abandonados, hasta una tapita de gaseosa se puede multiplicar, ¿no es cierto? Todo lo que sea cacharros, ahí se multiplica, por eso es bueno eliminar aquellos lugares de reservor de agua que no utilizamos, cubiertas abandonadas, envases... ¿Y por qué se habla, disculpeme doctor, también de mantener el pasto corto para que no aparezca? El pasto corto porque como son fácil, es más difícil divisarlos, si está el pasto corto es más fácil ubicarlos, tienen menos posibilidades de esconderse, de andar, de que la gente esté en condiciones de que ese mosquito no pique. Y los síntomas que produce, generalmente se los conoce en Sudamérica, como la fiebre quibra hueso, porque produce fiebre muy alta, 40 grados, muchos dolores musculares, articulares, dolores de cabeza, detrás de los ojos, a veces también algunos ganglios, inflamación de los ganglios, y a veces dolores abdominales, náuseas, y en los casos más graves, a veces hay vómitos, hay hemorragia, porque lo que hace altera el endotelio, que es las células de los vasos sanguíneos, y también puede producir, al terreno sale el plasma hacia afuera de los vasos, hay edemas, dificultad respiratoria, fallos multiorgánicos, generalmente en hígado, riñones, y eso puede llevar a la muerte. Pero no hay que alarmar a la población, porque generalmente, en muchos casos son asintomáticos, este virus tiene 4 cepas, generalmente una vez que te pica una cepa, te deja inmunidad para siempre, el problema es cuando, en los casos graves, cuando se produce la segunda picadura, porque el organismo reconoce al virus, y le hace una respuesta muy agresiva, y eso es lo que produce generalmente la hemorragia, generalmente la prima infección con una picadura produce este cuadro, que a veces es muy difícil de distinguirlo con una gripe, pero no hay tratamiento específico, o sea, para los virus no hay tratamiento específico, solamente... No hay vacuna, no hay medicamento. No hay vacuna, puede haber algunos antivirales, que son nuevos, son caros, a veces son difíciles de conseguir, sobre todo es la prevención, ¿no es cierto?, de evitar que este virus se multiplique, a través de que el mosquito no esté... los repelentes son muy útiles, y sobre todo hacer una consulta pronta al profesional para que haga el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Bien, sabemos que no es contagioso, digamos, una persona que contrae, en este caso que fue picado por el virus del dengue, no va a contagiar al resto, ¿no? No lo va a contagiar, sí puede haber, si hay una transfusión de sangre, o una adoración de órganos, cosa que sea muy difícil que se produzca, pero generalmente en el contagio interhumano no existe, sino a través del mosquito. El mosquito es el vector, digamos, el que lleva, el mosquito hembra, lleva el virus de persona a persona. En nuestro país, estaba leyendo hoy, más o menos hubo 180 casos, hoy dijo el director de epidemiología que no vamos a decir más los casos, porque han aumentado muchísimo. En Entre Ríos, hoy escuché al Ministro de Salud que decía que hubo dos casos, generalmente gente proveniente de Formosa, un caso en Villa Guay, creo que era un viajante que había andado por esa zona. Y en San José, yo no conozco, no, 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 no es sentido. Pero sí una persona de federación que era un turista, que tuvo un dengue con fiebre alta y fue internado en el Hospital de Concordia y ya fue de alta. Bien, ¿tiene o habrá tenido que ver el tema de la creciente del Uruguay y del Paraná para que nuestra provincia se haya visto afectada? O viendo las condiciones climáticas del sur del continente, ¿estamos propicios de esto? Más que nada en el clima, porque viste que este mosquito está eficientemente que no circula por grandes causas del río que se mueve, solamente en aguas estancas. No sé si posiblemente el aumento del calor del clima tropical y sur tropical, el mosquito se traslada a 100 metros de donde nació, o sea que no es, no parece que las crecidas pueden ser otro tipo de patologías, como la eritopirosis, que es un caso que falleció un bombero de San Salvador, pero esto realmente no tiene que ver con el agua, por eso los mosquitos que están en los ríos, el agua que se mueve, generalmente el mosquito no subsiste, subsiste en la agua estanca y generalmente actúa a media mañana y a la última hora de la tarde. Es decir que hay que tener hincapié en las aguas estancas, sobre todo en la prevención de eso, y hacer una consulta pronta a un profesional para que lo estudie, lo medique y lo tenga tanto, porque si uno sospecha se puede haber algún tipo de diagnóstico de certeza, que siempre es, certeza es aislar el virus de la sangre del paciente, sino ver algún tipo de antígeno, anticuerpo que la persona esté produciendo para saber si el cuadro realmente se debe a dengue o no. Doctor, muchísimas gracias como siempre, y hay un sector de la población que es más vulnerable, digamos los jóvenes, los niños más chiquitos, los de la tercera edad, o todos por igual. Siempre dicen, bueno, cabe todo el respeto, pero realmente lo más vulnerable son los lactantes, los niños y las personas muy adultas, que son las personas que tienen menor defensa y menor posibilidad de expresar a veces los síntomas, ¿no es cierto? Pero el mosquito pica a todo el mundo. A veces, siempre decimos nosotros que las zonas muy vulnerable son los lactantes, los niños pequeños y los adultos, que a su vez a veces tienen una patología previa, que eso cualquier enfermedad que los descompense hace que el cuadro sea mucho más severo. Gracias.